La Registraduría envió a 64 países 1.372 kits electorales para la votación del plebiscito el 2 de octubre. El registrador Juan Carlos Galindo, además, anunció que el próximo miércoles serán seleccionados los 537.000 jurados que se necesitan en todo el país, quienes serán notificados a través de sus empleadores o la página de la Registraduría. La Registraduría anunció, mucha atención, que los jurados tendrán un día de compensatorio y que en el caso de los servidores públicos que no asistan, se impondrán sanciones que incluso pueden llegar a la destitución y, para los privados, multas económicas entre 1 y 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes.